Hoy en día, en muchos casos, solemos menospreciar el esfuerzo para conseguir cosas tan simples como el fuego, un lugar donde refugiarnos, abrigo y hasta un plato de comida. Todas estas las damos por hecho, y vivimos al margen, apartados y sin ver el mundo hostil que nos rodea. Y no, no estoy hablando del ser humano, sino de la naturaleza misma, la cual nos da sustento pero del mismo modo nos gobierna, y en sus dominios no somos más que inquilinos frágiles que se confunden entre la inmensidad de sus campos. Imagínate en un lugar frío, completamente solo y a merced de las fuerzas de la naturaleza. ¿Crees tú que sobrevivirías? Para Karl McCann, esta pregunta difícilmente podría haberlo preocupado, pues ya muchas eran las veces en que por elección propia, decidía internarse por meses en lugares inhóspitos y con una geografía complicada. Karl McCann, era un fotógrafo de la naturaleza y como tal, un amante de ella. Nació en 1946 en la República Federal Alemana, pero creció en San Antonio, Texas. A los 20 años, decidió enlistarse en la marina y sirvió por 4 años. Pasada esta etapa, decidió vivir en Seattle por un tiempo y allí trabajó en el ferry que hacía el trayecto entre Alaska y Washington. Pasaron los años y fue cambiando de trabajos hasta que en 1970 se mudó a Anchorage, Alaska y se estableció. Hasta aquí, sus días habían sido bastante normales y su forma de vida muy típica y tradicional para un joven promedio de su país. Pero como una sola decisión puede cambiar el rumbo de nuestros destinos, en 1981 este joven decidió hacer un viaje y pasar el verano en la tundra de Alaska. El motivo, fotografiar la vida salvaje en la plenitud de su territorio, escenas imperdibles para un fotógrafo amante de la naturaleza. Fue así, que contrató un piloto para que lo traslade a las orillas del río Collin, al sur de la cordillera Brox. Por supuesto, y como ya era costumbre, llevó con él provisiones suficientes para toda la temporada de verano, así como también utensilios, herramientas y armas. Claro está, no podía dejar de llevar su infaltable material fotográfico. Su intención era quedarse hasta mediados de agosto, tiempo suficiente para hacer capturas fotográficas a la mayor cantidad de especies de la zona. Y aunque el territorio era hostil, este ya lo conocía, pues hace unos años ya se había internado solo en la inmensidad de la cordillera Brox. Al concluir esta fecha, la avioneta debería regresar por él y llevarlo de vuelta a casa. Los primeros días eran bastante buenos. El invierno estaba acabando y la vegetación se encontraba en pleno florecimiento. Él escribía fascinado cómo es que las aves acuáticas retornaban para llenar de vida los lagos. Los humanos estamos tan lejos de nuestro modo de vida moderno en un sitio como este, decía él frente a la imponente naturaleza. Los meses siguientes fueron bastante productivos para él, y a la vez muy fáciles y llevaderos. Él lo expresaba así en su diario en el que registraba sus memorias de aquel verano. Sin embargo, el tono de sus escritos comenzó a cambiar en agosto, en donde empezó a mostrarse preocupado cuando sus víveres empezaban a terminarse, y las temperaturas bajaban cada vez más. El otoño estaba llegando y la naturaleza cambiaba de color a tonos ocres y amarillos. Además de esto, la temporada de lluvia estaba comenzando. Creo que debería haber preparado mi vuelta con más previsión. Pronto lo averiguaré. Se acaban los guisantes. Puede ser que no duren más de dos semanas. El arroz se acabó ayer. Escribí a él en un tono tenso y preocupante. A mediados de agosto, McCann comenzaba a buscar fuentes de alimento fuera de su tienda. Afortunadamente, una gran cantidad de patos y pescados se convirtieron en su mejor fuente. Sin embargo, él se sentía muy arrepentido por perder tontamente una gran cantidad de cartuchos. No puedo olvidarme de los cartuchos que tiré hace un par de meses. Tenía cinco cajas. Y cada vez que las veía me sentía tan ridículo de haber traído tantas. Así que las tiré todas al lago. Menos una docena. Realmente inteligente. ¿Quién iba a pensar que las iba a necesitar para evitar morirme de hambre? La preocupación aumentaba y la esperanza se iba perdiendo. A estas alturas, estaba empezando a atar cabos y contemplar muchas posibilidades. Por favor, no me dejen aquí. No vine aquí para esto. Escribía con menos vitalidad y con trazos cada vez más difusos. Seguramente, en ese punto habría recordado cómo es que alguna vez retrasó su regreso de forma intencional en uno de esos tantos viajes. Aquella vez, su padre se sintió muy angustiado y llamó a la policía. Ellos lo buscaron de inmediato. Tras su regreso, él le pidió a su padre que nunca más lo vuelva a hacer. Su padre, respetó esta decisión y la acató al pie de la letra. Sin embargo, esta vez fueron sus amigos los que se preocuparon y fue así que se contactaron con los policías de la zona, conocidos como los troopers. Que de inmediato fueron a echar un vistazo. David Hamilton, uno de los policías, sobrevoló el campamento de Carl en una avioneta. Al llegar, casi de inmediato se le vio ondeando una bolsa de plástico roja. Tras esa primera vuelta, la avioneta regresó y desde allí se pudo distinguir a Carl, sacudiendo una mano desenfadadamente. En la tercera vuelta, se le vio caminando hacia su tienda. Fue entonces que el policía asumió que todo estaba bien. McCann explicaba en su diario lo eufórico que se encontraba cuando vio la avioneta sobrevolar la zona. Pero también se dio cuenta que las señales que dio pudieron haberse mal interpretado. Recuerdo haber saludado con mi mano derecha y alzar el puño moviéndolo cuando el avión pasó por segunda vez. Era una especie de hurra. Como cuando tu equipo anota un tanto. Decía Carl, mientras se daba cuenta que la señal que había dado era muy similar a la de Todo está bien. No me esperes. En octubre, las cosas no parecían mejorar. Y por el contrario, esta vez tenía que lidiar con lobos que solían llevarse los conejos que caían en sus trampas. Ha sido un día terrible. Las cosas cada día están más congeladas. Me queda solo una ración de guisantes. Sinceramente, empiezo a preocuparme por mi propia vida. Pero no me rendiré. Ya en noviembre, finalmente se terminaron sus alimentos. Y solo quedaban especias. En cuanto al resto, todo era muy escaso. Me siento muy deprimido. Aunque no estoy acabado del todo, ando muy cerca. Anotó también en su diario que tenía intenciones de caminar 120 kilómetros hasta la ciudad más cercana. A finales de noviembre, Macan empezaba a tener mareos y malestares de todo tipo. Me siento miserable. Los últimos tres días me he despertado con escalofríos. No puedo soportarlo mucho más. No puedo evitar pensar en la bala. Usó el poco fue el que le quedaba para avivar el fuego por última vez. Cuando las cenizas se enfríen, me enfriaré con ellas. Las últimas palabras en su diario iban dedicadas a su familia. Añadió una nota separada en la que pidió que sus cosas le fueran devueltas a su padre. Y daba instrucciones al que lo encontrara para que se quedara con su rifle y su escopeta. Esa era su voluntad. Firmaba con su nombre y adjuntaba su carnet de conducir de Alaska. Con estas palabras acababa el diario y la vida de Carl Macan. Ocho meses y medio después de haberse bajado del avión. Murió con 35 años. En medio de la nada. Junto a un lago sin nombre. En un valle sin nombre. Su cuerpo fue encontrado el 2 de febrero del año siguiente. Junto a sus restos, también se encontró su diario. Que comenzaba en letras mayúsculas claras. Con el maravilloso regreso a la vida del valle. Y poco a poco se convirtió en una cruda crónica de esperanzas perdidas, miedo y desesperación. Si este video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 ¡Gracias!